Cuando platicas con tu abuelita Ajula, se te está saliendo toda la salchicha Así le dice ya tu novio Cuando no llegas al baño Espérate, le estás tomando foto a tu mamá No mames, tía Cuando se le aplicas al mariachi Chica a su madre Buenas noches todos Ahí les van al lago Chica a su madre Ahora no les pago Cuando disfrutas tu trabajo Cuando andas en el cuarto de tu hermana Miren que me encontré En el cajón de mi hermana Miren que tiene aquí la hija de su Ah, ya me había espantado Es el hueso del perro ¿Qué andas guardando aquí Carolina? Cuando tu papá va al estadio Cuando estás a dieta Cuando te equivocas de casa Aquí no hay blanca nieve Cuando haces enojar a tu abuelita ¿Y eso qué significa? ¿Eh? ¿Eso qué significa? ¿Por qué te voy a hacer la mierda yo? El grupo firme de Tepito Cuando vas a comer pizza Los tránsitos de mi país Yo no entiendo por qué El tránsito es un señor Si los de tránsito están ahí Tu compa el raro Cuando llega un milagro Cuando llega un milagro El oxo de tu colonia El guasón de mi país Cuando vas a una peda Ay, ayúdame chavito Me pesiñas de vez Ayúdame chavo Ligues modernos Pásame tu número ¿Mi qué? Tu número ¿Para qué? Para poner toma de caga ¿De cuánto? De veinte ¿De veinte? Pásame Al rato Pásame Al rato No ¿Por qué no me quieres apasar? Ya luego Pásame Cuando te una de caga Cuando te robas El pozole Cuando estás de vacaciones Antonio ¿Por qué siempre tienes que ser tú El que esté oliendo a mi chelada? Ay, mamá Estoy de vacaciones O sea, anda Ya, ya Cuando le dices algo a tu papá Agradecido con el de arriba Cuando grabas a tu abuelita Arrebatado Arrebatado Dando vuelta En la jipeta Tu papá Tu papá El empresario Venimos a vender Venimos a vender al sobre Si vendió cien pesos Y ya Se los está comiendo ahí Y el producto es de la Eta El microempresario Vendiendo cosas que no son de él Y gastándose lo en tacos Tu compa El regio ¿Qué hace este güey? ¿Qué estás haciendo? Pinche loco Güey La carnita asada Papi La carnita Tu compa En la chamba Tu papá En las fiestas Cuando son puros besos Cuando está con madres El baile Cuando traes sueñillo Cuando andas disfrazado ¿De qué te querías disfrazado o qué? Eh Quería ver cuánto costaba Ah no pero ¿Tú vienes disfrazado ahorita de algo? No ¿Seguro? Seguro ¿No vienes disfrazado de alguien? No A ver ¿Qué? ¿No vienes disfrazado de nada? ¿Seguro? Seguro A ver ¿Seguro? 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 Sí, sí Como que me asustaste Entonces como que ¿Seguro? Cuando no sabes Para qué son las cucharas Oigan ¿Saben por qué las cucharas Se llaman cucharas? No pues yo tampoco Pero tengo unas ganas De chuparte la ver Cuando ves Un doctor simi Tus tíos en la peda Cuando te dejan Solo con tu hijo Cuando ya le sabes A tu chamba Cuando vas a comprar Un café ¿Cuánto tienes el café americano? ¿Cuál? El grande El chico El chico 28 ¿Y el azúcar cuánto cuesta? No, el azúcar es gratis ¿Es gratis? Sí Ah, dame un kilito de azúcar Por favor Un kilito de azúcar, ¿no? Ah, bueno, no Entonces no O sea, así no Ah, no, así no Entonces no es gratis Bueno, o sea Eh, racita Esperemos les haya gustado Muchísimo este video No se les olvide Ir a seguirnos En las redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito al huevo Y al Johnson Y a mi merengue, raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye